Estamos pendientes de tus reportes entonces, 7.32 de la mañana, a esta hora queremos darle la bienvenida al candidato a la presidencia de la República, Jaco Pérez, que ya nos acompaña también. Doctor Pérez, buenos días, bienvenido. Buenos días, querida Liz, un abrazo a todos los ecuatorianos en estos momentos de dolor, donde estamos de luto. Si a un presidente de la República lo asesinan, cualquiera del resto de los 18 millones de los ecuatorianos está igual tan desprotegido en una orfandad estatal que nos parte el alma. Por eso quiero expresar mi solidaridad con la esposa de Fernando, que le conozco, a sus hijas, a los simpatizantes, a los militantes. Es este rato un momento de dolor que ninguna solidaridad, por más fuerte, va a llenar el corazón, el alma. Pero ahí estamos y para decirles que ojalá pueda, o no, no ojalá, sino tiene que haber justicia. Tiene que haber verdad, justicia y reparación integral contra este magnicidio nunca antes registrado en la historia del Ecuador. Ya solo nos recuerda los tiempos de Colosio en México, cuando le asesinaron, los tiempos de Gaitán o de Galán o de Carlos Pizarro en Colombia. El país no puede continuar en este desangre de gente inocente y de personas tan valiosas. No pierde solamente la familia o los simpatizantes. Creo que pierde el Ecuador entero a un líder político que ha llegado al corazón de muchos ecuatorianos. Con Fernando debo decir, nunca hemos tenido discusión personal, agresiones jamás, jamás. Me trataba siempre de compañero. Yo tampoco le he tratado ni de licenciado ni él de doctor, de compañero. Y creo que esto marca de que los temas no hay que tratar en temas personales, sino más bien un debate con altura, con respeto, con ponderación. Eso nos va a sacar de esta violencia estructural. Y a raíz de eso, precisamente, doctor, usted ayer en este canal, en nuestro noticiero, usted hizo un pronunciamiento y decía que ha decidido suspender su campaña, por un lado, y por otro, convocar a los candidatos a la presidencia. En el mismo sentido, lo hizo el candidato Otto Sonnenholzner. Hace unos minutos también conversábamos con él y se mantiene firme en eso. En también sentarse en una mesa a buscar, demandar, exigir, por un lado, acciones del gobierno y por otro lado, crear un compromiso entre todos los candidatos hoy a la presidencia para apoyar a quien llegue el 20 de agosto en primer lugar, si es que hay primera o segunda vuelta en octubre. ¿Hasta cuándo usted ha tomado esta decisión de poner un alto a su campaña? Y, por otro lado, ¿qué respuesta ya ha recibido a la convocatoria que usted también ha hecho? En efecto, yo debía estar hoy en Manaví. Mañana teníamos previsto estar en Pichincha luego, el sábado en Río Bamba, en Ambato, y el cierre de campaña a ser en seis ciudades del país. Pero a este ritmo, no. Primero, por respeto a una vida que fue asesinada de Fernando. Segundo, como un acto de protesta ante un estado de violencia estructural. Y tercero, pues mantenernos con esa decisión de suspender todo proselitismo político, toda esta campaña de hacer un llamado a todos los candidatos, reitero, para el día de hoy, tener una reunión para juntos construir una agenda, una agenda mínima que busque garantizar la seguridad y la paz de los ecuatorianos. Y me ratifico y he podido hablar y quiero agradecerles por esa receptibilidad y esa predisposición que ha tenido Javier Herbas, Otto Sonens-Hosner, Bolívar González, Daniel Novoa, que con la candidata a la vicepresidencia, Andrea González, que a pesar de su tristeza, de un mar de lágrimas que estuvo, me contestó y también está con esa misma predisposición. Y los candidatos que no he podido hablar, he dejado un mensaje, un mensaje que este rato tenemos que bajar las banderas ideológicas, hay que bajar las banderas proselitistas, es el momento de levantarla una sola bandera de la paz, de la seguridad, la tricolor que debe cobijarnos a todos los ecuatorianos para reencontrarnos con esa paz anhelada, soñada, que tiene que volver, que no puede quedarse de rodillas la paz frente a la violencia, no puede quedar de luto todo el tiempo, hay que encontrar acuerdos colectivos fruto de un liderazgo colectivo. Entonces, estoy también le he llamado a Monseñor Luis Gerardo Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal, para conversar estos temas, para interactuar, para juntos encontrar esa luz que ojalá tiene que salir al final del túnel, esa luz tiene que brillar en este momento de obscuridad que vive el país. Entonces, se ratifica, ojalá podamos hoy, estaría confirmado, más adelante le vamos a decir, digamos, en las próximas horas indicaremos el lugar y también la hora, pero el día de hoy nos reunimos, eso es un hecho. Y doctor, la ley no permite, obviamente, de poner candidaturas, usted ayer decía, si es necesario, lo haría, lo cierto es que ya también se anunció que las elecciones no se suspenden, que era una duda que tenían también muchos ecuatorianos, ya la presidenta del CNE dijo que continúa el proceso y serán este 20 de agosto, y ante eso, estos acuerdos a los que usted convoca serían para respaldar a quien llegue a la presidencia de la República en un próximo gobierno, para demandar acciones concretas en los tres meses que le quedan en este gobierno, ¿hacia dónde usted encaminaría lo que hoy plantea como unión del país en esta convocatoria? En efecto, hay dos momentos. El uno es hasta el día de las elecciones, soy de la idea de, y propongo a mis colegas candidatos a bajar los tonos de voz, no digo que hay que atacar los problemas de fondo del país, pero sí hacer una campaña de no violencia, una campaña pacífica, una campaña de respeto, una campaña de, perdón, una campaña de no violencia que nos ayude a conciliarnos, a reconciliarnos, eso sería hasta las elecciones. Y el acuerdo que se buscaría es, independientemente de quién sea elegido el presidente, pero garantizar la gobernanza, garantizar una agenda mínima que juntos lo diseñemos para cómo salirnos de la violencia estructural, eso a nivel interno, y sabiendo además que la violencia del Ecuador no se va a resolver solamente de las fronteras hacia adentro. Es el narcotráfico, el terrorismo transnacional, es como su palabra lo dice, transnacional, es global, y ahí tiene que estar, tiene que haber la colaboración y la cooperación internacional de Estados Unidos, de la Unión Europea, fundamentalmente, pero de las que también deben participar los países de la región. ¿Y por qué digo esto? Porque la droga se produce en un país, en otra se acopia, en otra se distribuye, pero los principales consumidores es Estados Unidos y es la Unión Europea. Entonces, ellos tienen que ser parte de la solución al ser parte del problema. Y eso lo dice Naciones Unidas, y eso lo dice la OEA a través de sus estatutos, a través de sus convenciones, a través de sus protocolos. Entonces, es este llamado que yo hago a la comunidad internacional para que vean que en el Ecuador no puede continuar este desangre, no puede continuar policías asesinados, alcaldes asesinados, jueces asesinados, fiscales, la ciudadanía, no puede, periodistas huidos del país, no podemos, con este magnicidio, no podemos continuar. La comunidad internacional tiene que reaccionar a un país que le ha dado mucho, el país que exporta banano, camarones, el país que exporta oxígeno, que exporta agua, un país que toda la vida ha sido pacífico, un país que ha sido, que también ha contribuido en materia de derechos humanos al mundo. Por lo tanto, no debemos quedarnos en el desamparo. Es una oración, un grito por la paz, que lo hacemos no solamente dentro de las fronteras, sino fuera de las fronteras. Doctor, usted hoy cuenta con resguardo, así como contaba el candidato Fernando Villavicencio, precisamente tras amenazas, atentados a candidatos que también han sido asesinados, como usted mencionaba, alcaldes, como el caso del alcalde de Manta, tras eso de ahí, pues recibieron esta seguridad. ¿Hoy usted se siente seguro, respaldado, siente que puede caminar tranquilo, se siente protegido? Nada es seguro en la vida, lo único seguro es la muerte y los impuestos, decía Alberto Einstein. Pero este rato, decirles que sí, agradezco a la Policía Nacional que me ha concedido de resguardo policial, a mis compañeros, a mi compañera Manuel, a mis hijas que nunca me dejan sol, a mis compañeros de la Alianza, claro que se puede, siempre hoy mismo están acompañándonos, pero nada es seguro, podemos un mínimo resbalón, podemos irnos a la otra dimensión. Lo importante es, este rato, prevenir lo que puede pasar, prevenir que ningún otro candidato a la presidencia, ningún otro alcalde, ningún otro policía, juez fiscal, ningún otro ecuatoriano, sea fruto, o más bien tenga la consecuencia de una bala asesina que le apague su vida. Eso no queremos. Quisiéramos, y este es, tengo un sueño, tengo una esperanza, tengo un horizonte, devolver lo que fue el Ecuador aterrador al país de paz, al país de la conciliación. Es aterrador que hoy no podamos salir de la casa con tranquilidad y saber que vamos a volver. Eso es lo que tenemos que diseñar. Eso. Yo estoy absolutamente convencido que el resto de candidatos va a apostar por esto. Estoy absolutamente convencido que juntos vamos a salir adelante. Porque solo un candidato no, los caudillos no sirven en el país. Hay que construir ese liderazgo colectivo con todos los candidatos hoy inscritos, con las fuerzas sociales. Yo creo que este es un primer intento de llegar a un acuerdo, a un consenso, a una reconciliación nacional. Pero después tenemos que trabajar también con otros sectores, todos con el horizonte de la seguridad y la paz social, con el sector privado, con las inglesias. Hoy es prioridad. Es el primer problema que enfrenta el país, sin duda alguna, doctor Pérez. Y quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana. Vamos a estar pendientes, entonces, de cómo transcurra la jornada y si es que se logra concretar esa reunión también a la que usted ha convocado. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Un lindo día. Son las 7.45 de la mañana. Tenemos que ir a una pausa, pero enseguida regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!